Hoy 13 de octubre celebremos en la fe a San Eduardo, era un hombre piadoso, amable y amante de la paz. La administración justa y equitativa de San Eduardo le hizo muy popular entre sus súbitos. Uno de los actos más populares de San Eduardo fue la supresión del impuesto para el ejército. Los impuestos recaudados en la época del santo fueron repartidos entre los pobres. Falleció en 1065. La canonización de San Eduardo tuvo lugar en 1161. Fue trasladado por Santo Tomás Batquet a una capilla del Coro de la Abadía, de la cual San Eduardo fue su promotor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!